Ya, uno. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Saludamos a todos los hermanos y hermanas que están en sintonía de este su programa Una Experiencia con Dios. Amén. Damos gracias a Dios que nos permite, amén, compartir con cada uno de ustedes aquellas experiencias que han quedado grabadas en nuestros corazones, amén, ya que estas experiencias son aquellos momentos que hemos sentido ese gran poder de Dios manifestarse sobre nuestras vidas, amén. Y esas son las experiencias que precisamente estamos compartiendo en cada programa a través de grandes hombres de Dios, mujeres de Dios también, que pues han experimentado y podemos dar testimonio de que ese Dios vivo al cual nosotros seguimos y servimos es un Dios vivo y real, amén. También estamos muy contentos, muy gozosos de poder contar con la participación de nuestro pastor, el pastor Andrés Espejo, amén, oficial de la obra del Movimiento Misionero Mundial aquí en el Perú. Muy contentos, muy gozosos y poder también compartir sus experiencias. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al señor. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar una vez más en este su programa Una Experiencia con Dios. Le saluda su hermana Miriam López y nos sentimos muy contentos de poder iniciar este programa y esperamos que sea de bendición en su vida. También queremos aprovechar un momento para extender un cordial saludo al reverendo José Ascarruz y a su amada esposa la sierva Edith Asencio de Ascarruz, así como todos los pastores, hermanos y amigos que nos están sintonizando en este momento a través de las redes sociales del MMM Arequipa, a través del Facebook, Instagram y YouTube. Así también a todos nuestros hermanos que nos vienen sintonizando por Betel Arequipa, canal cuarenta y siete y cuarenta y siete punto uno. También a todos los que nos vienen sintonizando por Radio Betel Arequipa, diez cincuenta AM. También aprovechamos para extender un cordial saludo a nuestro invitado el día de hoy al reverendo Andrés Espejo y a su amada esposa la sierva del señor, nuestra hermana Zarela Cerdán de Espejo y toda la amada iglesia de Villa María que también nos están sintonizando a través de la página MMM Villa María. Gloria a Dios, también quiero aprovechar para extender un cordial saludo a todos nuestros amados hermanos de la iglesia en Camaná, en donde se encuentra pastoreando el reverendo Daniel López, que es mi hermano, junto con mi amada cuñada, su esposa, la sierva del señor Rosario Neira. Gloria al señor. Ellos se encuentran también sintonizando a través de la página MMM Camaná. También aprovecho de igual forma en saludar a todos nuestros amados hermanos de nuestra amada iglesia de Palomino, en donde por la gracia de Dios venimos pastoreando junto a mi amado esposo Sergio Salazar. Gloria al señor. Ellos se encuentran en sintonía a través de la página MMM Palomino. Gloria a Dios. Nos sentimos muy contentos de poder iniciar este programa y tener la presencia de nuestro amado pastor reverendo Andrés Espejo Luna Victoria y queremos pedirle en este momento que nos dé unas palabras de saludo. Gloria al señor. Bien, mis queridas hermanas y sierras del señor. Primeramente a nuestra hermana Rosario, muy conocida y cariñosamente, como le decimos, la pastora Charito y también extender este saludo a nuestra hermana Miriam, entiendo, por el Espíritu Santo, que son dos hermanas que Dios ha levantado para estos momentos, dos mujeres de carácter y que Dios está usando dentro de la iglesia, dentro de la familia de este cuerpo que es la iglesia, y saludarlas en el nombre de Jesucristo, felicitarlas por este programa y decirles que estoy a sus órdenes y que para mí es un privilegio participar de esta invitación que me han extendido. Estoy a sus órdenes. Gloria al nombre del señor. Qué gozo una vez más de poder contar con la participación de nuestro pastor Andrés. Antes de ello, quisiéramos leer un texto en bíblico, en el libro de los hechos, en el capítulo dos, en el verso veintiuno, dice la palabra del señor. Y todo aquel que invocare el nombre del señor será salvo. Amén. Y todo aquel que invocare el nombre del señor será salvo. Amén. Sabemos nosotros, ¿no? Precisamente este versículo, este versículo fue el que Dios le dio a nuestro amado pastor Andrés, justamente cuando Dios estaba tratando con su vida y aún él viendo la conversión de su familia, de sus cuñadas, amén, y él pasando también por momentos difíciles, fue cuando Dios le dio esta palabra en su corazón. Y fue también lo que lo llevó a entregarle su vida al señor, amén, abrirle su corazón a Cristo. Y como dice el texto, ¿no? Todo aquel que invocare el nombre del señor fue precisamente pastor Andrés que invocó allí en su casa a Cristo con todo su corazón y Dios escuchó la voz de sus ruegos, Dios escuchó las súplicas porque lo hizo con todo su corazón, se arrepintió de todo lo malo que él pues hacía, vivía y Dios hizo una grande obra en su corazón, amén. Desde ese momento fue precisamente este versículo que se convirtió en la base de su vida espiritual hasta el día de hoy, amén, ha marcado su vida, ha marcado su corazón y hoy Dios ha hecho de él un gran hombre de Dios, amén, que viene trabajando en la obra del señor junto con su amada esposa, la sierva Zarela. Qué maravilloso es Dios, qué bueno es Dios con nosotros. Por eso, si de repente por allí hay algún amigo, alguna amiga que está en sintonía, pues invocar el nombre del señor, amén, de todo corazón, con un corazón arrepentido es lo que nos trae la salvación a nuestras almas como la trajo a su siervo. Gloria al nombre de Cristo. En esta hora también, Pastor Andrés, quisiéramos hacerle la primera pregunta, ¿no? Sabemos que por mucho tiempo, ¿no? Su suegra compartió con usted su vida pasada, pero un día llegó Cristo a su corazón y todo cambió desde ese día, sus cuñadas, su esposa, amén, y bueno, hasta su propia esposa también, usted vio el cambio. Para usted no fue fácil, ¿no? Aceptar ese cambio. Señor, usted estaba en una posición de alcalde del Distrito de la Victoria y muchas veces quiso cerrar el templo donde asistían ellas, pero llegó el día en que usted también experimentó la transformación en su corazón. Cuéntenos, ¿cómo fue aquella experiencia, Pastor Andrés? Bueno, continuando con este programa, he agradecido la invitación, pero quiero saludar al Pastor Sergio, esposa de mi querida hermana Miriam, al Pastor Daniel, esposa de mi hermana Charita. Charito, ambos, como ambos parte del ministerio, somos consiervo y somos amigos, tenderle mis saludos y también, por supuesto, a mi hermano y Pastor Josué Azcarrús, que es nuestro hermano mayor, creo, sin temor a equivocarme, que después de nuestro amado Pastor Rodolfo, en autoridad, es uno de los hombres, amén, que continúa en este legado, el legado de su gracia, de los dones que Dios le ha dado y de esa autoridad que se siente no por imposición, sino que es una autoridad que Dios entrega. Si lo he considerado, desde que lo conozco, lo conozco a mi amado Pastor Josué ya para 29 años. Dios, déjeme decirle que una oportunidad será hace 27 años, tuve la bendición, 26 años. En ese tiempo todavía teníamos nuestra pequeña empresa de transporte y tuve la bendición de trasladarle sus cosas para Equipa y atendiéndolo, yo estaba convertido, estaba en el primer amor y sigo en el primer amor. Él me regaló, amén, uno, ¿cómo le llaman esto? Para tener la Biblia, amén, un estuche, un cuero del nombre, se le va, y me dijo, te doy esto porque tú vas a ser Pastor y tú vas a servir al Señor. Y lo miré con amor y con sonrisa y quizá también con una mueca. Ay, el Pastor Josué, siempre lleno de amor, sin saber también que estaba en los propósitos de Dios que sea así y con su boca, pues él estaba profetizando. Dios le estaba poniendo palabras de lo que iba a ser más adelante, modestamente, con este, su hermano Andrés Espejo. Ustedes han citado un versículo, de verdad, ha sido muy importante en mi vida para sostenerme y también para ir adelante porque era tan simple estar, tan simple era estar en el camino del Señor. Amén, no estaba en el cielo para decirle que baje ni en la profundidad del abismo para que siga que suba. Estaba cerca de nosotros, estaba cerca de nuestra boca que si confesáramos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y lo creyéramos en nuestro corazón, entonces seríamos salvos. Y aquel que invocara el nombre del Señor será salvo y estén hechos como usted muy bien lo ha citado. Y está también en el libro de Joel, todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Y la verdad que eso hacía que me afirme, que vaya adelante. Había momentos difíciles. Ya como creyente, el diablo atacaba, desánimo, desaliento, no eres salvo, esto es un engaño. De repente venía ese mensaje, y particularmente de mi amado Pastor Rodolfo, cuántas veces en la Iglesia Central y la Escuela Dominical citando este versículo, uno pues sentía la fuerza de la palabra y del poder de Dios. Amén. Entonces también para saludar a mi amado Pastor, el reverendo Rodolfo González Cruz, es nuestro padre espiritual, a la sombra de él, sin temor a equivocarme, casi el 90% de los que formamos parte, amén de este cuerpo ministerial. Creemos que hemos crecido a su sombra y quería también expresarle nuestros saludos, reconocimiento. Y bueno, ustedes me han hecho recordar de la relación con mi suegra, a mi amada suegra, porque ella es mi amiga, lo conozco desde que tengo 14 para 15 años, la conozco porque aparte de esta amistad en relación con mi esposa, porque iba a ser mi suegra, también ella ha sido una líder del partido aprista a nivel distrital y también nacional. Ella paraba en el buro de asuntos femeninos y así como trabajaba en la obra, porque le he visto trabajar desde lejos en la obra, así trabajaba para el partido aprista, era muy cercano, era una casa donde asistía no solamente el que habla, sino muchas amistades, muchas amistades que algunas del barrio, algunos de los clubes donde estábamos, algunos de la misma estrato social en el que nos desarrollábamos. De verdad que había una gran cantidad de amigos que íbamos a su casa, particularmente con mi suegra. Siempre me llevé bien, hasta ahora me llevo bien. Mi suegra, muy amada, es la matriarca y la inspiradora para que bajo la bendición de su perseverancia y fidelidad y oración, estemos también todos a los pies de Jesucristo. Eras mi amiga, hacíamos grandes jaranas, hacíamos peñas, muchas reuniones, a mis amigos de la universidad, amigos del club, amigos de la política, a todos les gustaba estar en la casa de mi suegra. Mi suegra era muy atenta, muy generosa, muy alegre, nos atendía de diferentes formas y maneras, podíamos llegar a su casa a las once, a las doce, una, dos, tres de la mañana y mi suegra siempre estaba dispuesta, abría con amor, con generosidad, ella abría su casa y había una atención exquisita, así que siempre, a veces con amigos, estábamos en reuniones, en ágapes, diferentes convocatorias siempre para hacer fiesta, ¿no? Y decíamos, ¿dónde vamos? ¿Dónde la terminamos? Entonces todo el mundo decía, ¿dónde Angelita? Porque la conocían, ¿dónde Angelita? Y ahí con guitarra, con cajón, con cuchara, armábamos unas fiestas, unas peñas extraordinarias. Ella fue mi amiga, para mí fue una bendición su trato, pude compartir con su familia, jovencito, porque ya a los 18 años ya se me permitió el ingreso formalmente como enamorada o enamorado de mi amada esposa Zarela, de tal manera que conozco muy de cerca a ella y a todas mis cuñadas, como mi cuñado también el que partió. La situación es que en una de esas oportunidades que ya llegamos a su casa, llegamos con un grupo de amigos, pues ella abrió su puerta y con mucho amor me dijo, bueno, Andrés, yo te estimo, tú eres mi yerno preferido, eres el único, porque no había más en ese tiempo, pero yo le he entregado mi vida a Jesucristo y de aquí para adelante no se vuelve a hacer ninguna reunión de la que hacíamos antes. Esta puerta está abierta, mi casa está abierta, pero ya no para hacer los bailes, las fiestas y las peñas y esas reuniones terribles que hacíamos antes. Esto impactó mi corazón, en realidad me dolió mucho, me indignó. Yo les dije, está bien, porque me dijo que se había convertido a Cristo, pero ¿qué tiene que ver eso con las fiestas, con las reuniones? Eres un ignorante de las cosas de Dios, del reino, de los cielos. Lo cierto es que causó una molestia, le reclamé a Zarela, tu mamá, me ha echado de su casa, no, tu mamá se ha metido ahí a ese cine, el ex cine 28 de julio, ahí hay un cubano, porque ya llegaba la noticia por el barrio, no es que el ex cine 28 de julio fue el cine de nuestro barrio, lo conocíamos, por allá llega un cubano que le viene lavando el cerebro a mucha gente, el partido aprista de la victoria, el sector séptimo, estaba en la 15, y ya saben que la iglesia central de 28 de julio está a dos, tres cuadras más adelante, y con mi esposa tomamos desde ese día un distanciamiento, nos retiramos de su casa, se convirtió en nuestra enemiga, hubo un distanciamiento, pero un distanciamiento también como ofensa, hicimos toda una estrategia para tratar de sacarla y de libertarla de las garras de este personaje que había llegado de Cuba, veíamos cómo se iba todos los días a la iglesia, la veíamos también cómo también se esforzaba por apoyar, por colaborar, es decir, cambió, cambió completamente su vida, y al cambiar su vida cambió también la de nosotros, pero nosotros la cambió en el sentido que nos molestamos y que ya no teníamos esa angelita con la cual nos gozábamos casi todos los días, las noches, los fines de semana, también cambió completamente. Nosotros no conocíamos a Dios, no, ya con mi esposa comenzaban o estaban comenzando las diferentes situaciones y problemas de carácter, de incompatibilidad, de caracteres, quien habla tenía una pequeña empresa que tenía y seguía también en mi carrera política porque yo he sido aprista desde que salí del viento. Mi madre formó parte de una familia que ha sido aprista, trujillana. Mis abuelos participaron en la revolución de Trujillo, mi padre fue sindicalista, líder, líder aprista, así que prácticamente dentro de esa carrera también nosotros no nos acordábamos de Dios y es así pues que en esta carrera política pues tuve la oportunidad entiendo que fue Dios el que me puso a amendecer alcalde del Distrito de la Victoria a los 37 años, 36 para 37 años. Nos convertimos mis suegras, mis cuñadas se fueron convirtiendo, Mari me dejó la empresa que teníamos, servicios organizados para la industria y la venta Sociedad Anónima Soribesa me abandonó un día, me llamó al despacho yo era alcalde en ese tiempo y me dijo que dejaba me dejaba a mí la empresa porque se había convertido a Cristo y que ella ya no podía trabajar en nuestra empresa y lo dejó y ella era la gerente tuvimos modestamente ¿no? la bendición los términos que hablo ahora son creyentes de enviarla a prepararla en el Instituto Perón de Administración de Empresas en AEDB y todas las instituciones que en ese tiempo capacitaban en la gestión administrativa. Entonces mi corazón obviamente se indignó porque se fue a trabajar con nuestro amado Pastor Rodolfo González Cruz dejó prácticamente todos los beneficios que tenía aparte de los ingresos fuertes que tenía de los bienes materiales que tenía pues lo dejó todo para ir a trabajar con el Pastor Rodolfo me pareció una locura un hecho inaudito inédito ¿cómo es posible que vaya a meterse ahí a 28 de julio con un grupo de fanáticos y una persona que ni siquiera se conoce en cuanto a porque nosotros a las personas las conocemos por los grados por los títulos por lo que ha hecho desde el punto de vista secular pero lo mismo pasó con mi cuñada Luz Elvira también Luz Elvira estudió psicología en la universidad Ricardo Palma y luego de graduarse ya terminando su carrera para regresar nosotros éramos enemigos con hermana Luz Elvira éramos enemigos del Pastor Rodolfo estábamos muy molestos de que nuestra querida suegra pues se haya metido en esa en el ex cine el 28 de julio y esté también al servicio de nuestro amado Pastor Rodolfo González y siempre criticábamos a veces llegaba a la casa y nos poníamos a rajar del Pastor Rodolfo de su casa de su familia y queríamos arrancar también a mi suegra de ese sitio cuántas veces hicimos algunas estrategias darle darle a mi suegra por ejemplo los días que ella tenía culto sacarlas para una invitación especial de la familia y no lo logramos hasta que mi querida cuñada fue a investigar entiendo que iba y se ponía por las partes de atrás porque quería desenmascarar al Pastor Rodolfo con sus mentiras y recuerdo que a veces venía yo 11, 12 de la noche cuando no estaba mi suegra porque llegaba a esa hora y la veía que estaban escudriñando para ver si lo que decía el Pastor Rodolfo era cierto lo cierto que de tanto ir a secretamente como Nicodemo en las noches terminó convirtiéndose a Cristo perdí a mi cuñada Medi y luego perdimos a Luz Elvira que para nosotros era una esperanza un proyecto para que se levante como una líder política dentro del partido paprista y luego verla desperdiciada con toda su capacidad y sus talentos fue una cosa que nos dolía en nuestro corazón tratamos de cubrir lo que quedaba de la familia de la familia quedaba Mariel quedaba mi cuñado Carlos que fue un adversario también del Pastor Rodolfo y del Evangelio y bueno Mariel se fue para Argentina estudiar periodismo y nosotros dijimos ahí la tenemos segura a Marielita para que no caiga en las garras de este Rodolfo González Cruz y resulta que Marielita para asegurarla le enviamos no voy a decir nombres a un lugar donde trabajaba un grupo de religiosas y ella se hospedaba ahí la recomendamos acá desde Lima pero entiendo que ahí en ese mismo lugar hubo alguien que le habló de Jesucristo creo que era la que limpiaba los cuartos ¿no? y ahí estando allá siguiendo la carrera de periodismo también se convirtió a Cristo y amó me acuerdo a Lima que se había convertido mi suegra estaba alegre y nosotros estábamos con el rostro completamente debudados yo Zarela Carlos pero los problemas ya con mi esposa se fueron acrecentando ya como alcalde de distrito la victoria mis atenciones que tenía que hacer a la carrera política el cargo que tenía me fueron apartando cada vez más cada vez más fueron los conflictos recuerdo que intervenía mi suegra llamándola ahí y a mí con mucho respeto siempre me hablaba de Cristo yo a mi suegra debe recordarse que también amablemente le decía que había caído en manos de un hombre preparado ¿no? porque yo tenía esa idea o este o viene de la CIA o de la KGB no viene de otra parte y está preparado para eso para lavar el cerebro ¿no? y se busca así personas capacitadas para luego aprovecharse de ellas y usarlas como pensaba que la estaba usando tanto a Mari como a Luce Elvira porque Luce Elvira comenzó a trabajar mi cuñada Luce Elvira al lado del pastor Rodolfo y me parecía a mí repito increíble también desperdiciar o no poder aprovecharse de toda expectativa de una carrera prodigiosa tanto en fama como también para para tener dinero ¿no? que es lo que uno busca cuando no conoce a Cristo es decir algo terrenal lo cierto es que Rodolfo González se convirtió en nuestro enemigo con mi esposa aunque estábamos en problemas y venían mis cuñadas a hablarle de Jesucristo nosotros dos endurecimos nuestro corazón los problemas fueron mayores ya habían peleas habían insultos nuestros hijos sufrían las consecuencias de esa diferencia que teníamos comencé a hacer mi vida por mi parte dejé el hogar dejé la casa solamente venía ya en las noches once doce una dos de la mañana generalmente para tomar unos cuantos tragos poder conciliar el sueño en realidad ya estábamos separados de cuerpo con mi amada con mi amada esposa recuerdo que mis hijos sufrían muchísimo porque había peleas había insultos los hijos siempre sienten lo que está sucediendo o pasando en el hogar lo sienten sí y obviamente sufrían a veces por los rincones de la casa mirando levantando su mirada para ver si todo está bien se enteraron de que nos íbamos a separar se enteraron que nos íbamos a divorciar ya también ese odio que le tenía al evangelio y a mi amado pastor Rodolfo González sí antes que fuera alcalde y yo decía en mi corazón si soy alcalde me voy a su tienda a este cubano perdónen si los términos para mi pastor no son así ahora por si acaso voy a ver veré la forma y cuando gané de verdad que fue así ahora vas a ver si no te cierro y son otros términos los que decía pero le voy a decir tienda para que no 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 agravar ya esos términos que pertenecían a alguien que estaba endemoniado y efectivamente mire déjeme decirle que cuando juramenté como alcalde el pastor Rodolfo estudiante porque mi suegra me dijo invita al pastor mi suegra era mi amiga mi suegra era una persona muy inteligente muy suave para entrar muy sabia muy sabia cada golpe me demostraba mayor generosidad mayor amor y le padeo la invitación pero mi pastor Rodolfo fue ese día la juramentación si hubiera sabido si hubiera sido creyente si hubiera amén sabido quien era ese hombre yo le hubiera dado el primer lugar lo hubiera sentado a mi derecha y no me hubiera desprendido de él sabría que hubiera tenido la invención de Dios y también el respaldo de Dios pero fue uno más de los invitados recuerdo que se acercó y me alcanzó una biblia que acá está en mi biblioteca alcanzó una biblia donde me deseaba lo mejor y venía Rodolfo González Cruz ¿no? pero eso fue una de las primeras decisiones que tomé tratar de cerrar la iglesia de 28 de julio hice por ahí algunas componentas para denunciarlo por ruidos molestos yo conocí a algunos vecinos del barrio porque era del barrio ¿no? y bueno organicé que hagan lista que firmen los vecinos por la bulla que se hacía en la madrugada cuando levantaban la voz cuando levantamos la voz en las vigilias y yo le entregué directamente en ese caso en ese tiempo era el doctor Cañote si no me equivoco le entrego en sus manos este expediente córralo y sáqueme la resolución la da al secretario general para firmarla póngale cierre definitivo por ruidos molestos y enviamos y mandamos a varias personas que le preguntaban a los hermanitos y le decían firme acá esta es una inspección de rutina algunos hermanitos firmaban y los que no firmaban se invitaban a la firma ¿no? y bueno pero pasado el tiempo recuerdo que cuando pedí el informe al medio año ocho meses un año resulta que se había perdido el expediente no se encontraba por ningún sitio por ningún lugar nuevamente nos organizábamos y como siempre pasaba y miraba ¿no? entonces por ahí se me ocurrió están echando los desperdicios afuera por eso no he hecho los desperdicios afuera entonces delito contra la salud y lo empapelé con una serie de dispositivos de carácter sanitario etcétera y también lo volví a encargar pero nuevamente se perdió ese expediente no pude cerrar era mi deseo no sabía que Dios tenía propósitos conmigo y que me había escogido me había mirado en mi soberbia en la necedad de mi corazón en el endurecimiento de mi corazón el Señor me estaba mirando y observando yo no sabía que iba a ser creyente ni cristiano ni pastor hasta que vino esa experiencia con el Dios viviente que cambió y transformó mi vida no solamente ahora como creyente sino como pastor una persona que alcanza el evangelio que atacó en toda bueno hasta mi vida hasta los 43 años y de verdad por eso quiero decirle que el que invoque el nombre del Señor será salvo y yo invoqué su nombre el 17 de junio del año 1993 de Rodilla invoqué su nombre y tuve esa experiencia que cambió mi vida y acá me tiene ahora sirviendo al Señor agradecer públicamente nuestro amado Rodolfo y a mi suegra que fue la que dobló su redía la que soportó a Mari Cerdán porque Mari Cerdán era muy difícil era muy generosa buena magnánima pero no no para mí era imposible que se convirtiera pues Elvira que era todo pensaba todo lucubraba todo lo llevaba a la lógica a la ciencia y terminara convertida como Marielita todos se fueron convirtiendo uno a uno y eso y si no pues que le tengamos más cólera a este amado pastor Rodolfo porque decíamos con mi esposa este ha destruido nuestro hogar ha destruido nuestra familia también que estábamos porque hacíamos reuniones paseos campamentos que no hacíamos con la familia hasta que vino Rodolfo González y destruyó completamente a la familia igual mi amado cuñado cuántas cosas le hicimos a mi suegra recuerdo que cuando se convirtió le quitamos todo el apoyo económico con mi con mi esposa le quitamos el apoyo económico y queríamos que ella venga y nos pida que pida ayuda que le iba mal por cuanto nosotros dejamos de darle económicamente si queríamos que ella nos pida pero tal fue la sorpresa como a los 5 6 7 meses recuerdo que fui a verla pero fui a verla para verla en necesidad y que me diga ayúdanos Andrés ya me salí de esa religión esa religión no me dio nada lo cierto es que cuando llegamos la encontramos al menos yo recuerdo una tarde que fui para verla quiero gozarme verla en necesidad quiero que me pida pero ese día abrió la puerta me dijo Andresito pasa has almorzado yo siempre mirando calculador como político que quieres comer me dijo y tenía 2 3 mesitas mi suegra estaba dando pensión se había rebajado a dar pensión y encontré dos personas sentadas miré observé vino me trajo un arroz con frejoles me puso un churrascazo se salió vino y me trajo una botella de Coca-Cola y de verdad que la comida estaba rica pero mi corazón se indignó decía ¿de dónde saca esta mujer dinero? no pudimos conseguir lo que queríamos con mi esposa verla en su necesidad de tal manera que pidiera y le dijéramos salte de esa religión y deja al pastor Rodolfo González Cruz no sabía que era una mujer de Dios no sabía que tenía el respaldo de Dios no sabía que cuando uno es un hijo de Dios el Dios que nos llama nunca nos deja nunca nos desampara siempre nos apoya escrito está no hay justo desamparado ni su simiente que mendigan pan nadie avergonzará a uno de sus hijos esa es una de las tantas experiencias otra era de que dijimos con mi con mi esposa ya no le vamos a dar nada económicamente mejor le damos así en cosas materiales en ese tiempo un cuchillo eléctrico le dimos su surtidor de jugos esas cosas y nosotros mismos como mi suegra comenzó a llevar esas cosas porque iban a comprar el ex cine 28 de julio y se lo llevaba para ofertar para entregar de verdad que era una cosa que indignaba pero ahora me doy cuenta que era Dios en su corazón mi suegra fue una bendición y seguirá siendo una bendición con sus 92 años la tenemos viva y sigue dándole duro al diablo porque siempre para orando por nosotros amén perdónenme si me he extendido estoy dándole lugar al Espíritu Santo amén amén gloria al Señor nos hemos gozado ampliamente esa es la obra que hace Dios en el corazón de una de una familia en el corazón de una persona y a través de esa persona a través de a toda la familia mire que hermoso testimonio de nuestra hermana Angelita que el evangelio llegó a través de ella a su hogar y a través de ella fue un canal de bendición para que toda su familia hoy sean de grande bendición a toda la obra realmente somos testigos del amor de la unidad que existe en esta hermosa familia gloria al Señor realmente por ahí escuché un dicho que es muy cierto dice Dios desordena tu presente para ordenar tu futuro gloria al Señor y queremos hacerle una segunda pregunta a nuestro amado pastor Andrés dice desde su conversión pastor Dios comenzó a darle muchas experiencias reales de su existencia y poder experiencias sobrenaturales las cuales usted experimentó y usted inició una incesante búsqueda de la investidura del Espíritu Santo ¿Cómo fue que recibió dicha investidura de poder sobre su vida? Bueno este en la conversión tuve mi primera experiencia espiritual cuando nuestro amado pastor Rodolfo González oró tanto por mí como por mi esposa Lucela me enlazó a que yo hablo con el pastor Rodolfo me dijo que le tenía miedo y me dijo eso porque cada que los encontrábamos ella me hablaba de Cristo ella tiene otra forma de predicar diferente a la de a la de a la de a mi a mi suegra y él siempre me decía hasta cuándo vas a llevar esa vida de adulterio abandonando tu casa dándole mal ejemplo a tus hijos mira a María de las Mercedes esa niña que ejemplo está recibiendo de ti y yo también le respondía le decía hasta cuándo vas a estar sirviendo al pastor Rodolfo González tú en estos momentos deberías estar en un harto cargo público ¿no? y le decía a ver cuánto ganas ahí a ver cuánto te pagan ahí y ella pues un poco que se movía pero con dignidad decía pero yo no trabajo para el hombre trabajo para Dios y yo la contraatacaba y tanto era mi contraataque que ella me dijo ya que tanto hablas mal de la iglesia y del pastor Rodolfo ¿por qué no hablas con el pastor Rodolfo? ¿por qué no le dices en su cara lo que tú me estás diciendo? le dije mira cuando quieras a tu pastor le digo en su cara todo lo que te estoy diciendo porque a mí no me va a engañar a mí no me va a trabajar con los demonios no me va a trabajar con todo eso con lo que les ha lavado el cerebro dan cuenta Mary tú Mariel las tres sirviendo a este personaje que las explota no se dan cuenta que ha trabajado en sus mentes sus corazones regresen regresen a la realidad la realidad es esta ustedes tienen que triunfar en la vida miren cómo se encuentran miren cómo están y ella me decía le tienes miedo le tienes miedo y como me dijo que le tienes miedo él le habló me dijo anda dile en su cara al pastor Rodolfo y así fue ella insistió en esta invitación porque yo le dije cuando quieras cuando quieras yo hablo con el pastor Rodolfo ella se encargó de hacer la cita la reunión mi cuñada Lucía Vira fue bien insistente siempre y así que se logró se logró esa esa reunión y en esa reunión el pastor Rodolfo nos recibió muy amablemente recuerdo que Lucía Vira estaba en la puerta para subir al segundo piso ahí en el exilio 28 de julio casa del señor y puerta del cielo y me dijo puede puede subir también mi hermana que suba tu hermana porque al pastor Rodolfo y a tu hermana le voy a decir en su cara lo que son el pastor Rodolfo ha destruido nuestra familia y ella ha destruido mi vida le dije por mi esposa y subimos ya mi esposa venía a la casa del señor ya ella estaba asistiendo como ella dice ella no oraba por mí y ahí el pastor nos recibió amablemente yo me puse este me va a convencer me va a dar palabras amables va a presentarse él tiene una estrategia porque los políticos son así que él se lo reprenda digo no todos los políticos algunos políticos trazan una estrategia pesan al que van a hablar ya se han averiguado su vida conocen algo al respecto y así fui yo y así así lo devaluó el pastor Rodolfo él va a tratar de convencerme y cuando mi pastor usaba palabras muy generosas de amabilidad yo dije se está desarrollando en toda su técnica yo también le hablaba con generosidad entonces mi pastor me daba la palabra y yo le daba la mía él me daba la palabra directa al corazón yo le daba la mía directa a su corazón para tratar de menoscabarlo de disminuirlo de darles algunas indirectas y mi pastor seguía con esta palabra hablamos como cuatro horas como cuatro horas y al final él dijo pues este déjenme orar por ustedes y como si entramos a las dos eran ya seis y media le dije pues haga su oración yo no conocía el poder de la oración y yo no sabía con quién y dónde dónde estaba y con quién estaba yo no sabía del poder del Espíritu Santo yo no lo conocía al pastor Rodolfo en toda como un instrumento de Dios que ahora lo sé ¿no? y le dije que ore porque dije ya va a ser su oración su Padre Nuestro santificable y punto y me voy pero luego el pastor Rodolfo levantó la mano al cielo comenzó a aclamar comenzó a levantar la voz yo lo miraba lo observaba este me está trabajando ahora a levantar su voz me quiere cautivar no quiere como enigmatizarme y yo lo miraba y lo observaba en cada punto para que no me engañara porque yo no quería que me engañara como lo había engañado a mi suegra y a mis cuñadas pero él invocaba más el nombre de Jesucristo pedía misericordia para los dos y yo veía porque lo miraba porque lo miré lo observé sus ojos de él estaban cerrados y le salían lágrimas como a chorros lágrimas lloraba gritaba y lloraba pidiendo misericordia para nosotros le impuso las manos de mi mamá y mi esposa reprendió al diablo y a los demonios en mi esposa y mi esposa comenzó a gritar a temblar yo me acuerdo que mi esposa gritaba lloraba yo la miraba la observaba decía pobre pobre ya te agarró también este mismo ya vas a estar en las manos y mi mente decía mejor ahí te vas a meter vas a ser una religiosa si ya no me vas a pedir nada porque antes de eso mi esposa quería que le dé esto que le dé el otro que estábamos en división de viernes ella se había trincherado ¿no? el reparto de las cosas porque y nos íbamos a separar en eso vino y me puso las manos yo me puse firme a mí no me vas a engañar dispuse en mi mente toda mi capacidad para resistir no a mí no me vas a convencer yo pensé que era un trabajo donde él iba a desarrollar una influencia producto de 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 esas artes que él tenía y comenzó nuevamente a llorarlo miraba me puso las manos reprendió al diablo reprendió a los demonios dijo ponía mi mente en otro sitio en otro lugar para no escucharlo pero por más que no quería escucharlo me pasé por todos los bancos me pasé por mis estados financieros me pasé por todos mis estados de cuenta corriente por las situaciones que tenía que tenía en mi empresa de gestión administrativa y mi pastor insistía porque su oración conmigo habrá durado 10, 15 minutos y me puso la mano y yo me fui incomodando y dice ya que me saque la mano no para mí era un atrevimiento un abuso de confianza comenzó a reprender a los demonios que tan sintió porque yo tengo demonios y los ataba y los reprendía hasta que terminó y le dijo a Zarela tú estás a los pies de Cristo y él así yo recuerdo él también va a venir a los pies del Señor y ahí me dijo con autoridad abraza a tu esposa y yo le dije en mi corazón dije ¿este cree que con su palabreo me ha convencido? la abracé y en mi corazón dije ya disculpe los términos ya sonza quédate acá con este sinvergüenza y yo no sabía lo que había sucedido en mi vida salí rápido dije ay por fin me la saco a Zarela de encima ahora soy libre iba caminando llegué a donde teníamos esta pequeña empresa puesto que uno de los empleados me indigné por una cosa que había hecho habían pasado cinco minutos le quise decir cinco lisuras y ahí tuve la primera experiencia real con Dios cuando me paralizó amén toda 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 vocalización que todo mi lenguaje quedó paralizado no podía hablar me sentía atragantado y ahí escuché una voz la voz de mi señora que yo sirvo ese Dios que cambió mi vida porque Dios existe me llamó por mi nombre y me dijo Andrés nunca más volverá a salir una lisura de tu yo con mi mente le dije que y nuevamente le digo escuché la voz audible del Dios todopoderoso pero yo no lo relacioné con con la oración del pastor por eso que al día siguiente nos invita el que era director general en ese tiempo director de administración de pesca Perú mi amigo Benjamín Fernández me llama y me dice al día siguiente vamos mis suegros cumplen 25 años están de boda de plata quiero que vayas con Zarela y yo le dije mira con Zarela tenemos ya distanciado como ya como 10 años 11 años tú sabes cuál es nuestra relación lleva a alguien que pueda este caer apropiadamente para los 25 años le dije y entonces él me dijo no pero yo quiero que vaya a Zarela porque tanto Benjamín como Cecilia siempre trataron unirnos eran amigos de la política del mundo pero teníamos un acercamiento siempre hemos tenido un acercamiento y yo le dije tú llámela si ella quiere ir yo para mí fue al día siguiente podemos ir como amigos y luego él me llamó me dijo Zarela ha aceptado ir eso fue al día siguiente de la oración llegué a la casa la encontré a Zarela estaba horrible se había quitado la pintura se había sacado todo era otra Zarela la miré la observé me dio un poquito de vergüenza salir en esa condición con ella recuerdo que su amiga Cecilia venía y le decía arréglate pero como vas a salir esto lo hacemos esto lo hacemos para que se unan se puedan reconciliar no salgas así y a Zarela era una Zarela cambiada y transformada por el poder de Dios fuimos fuimos como amigos estuvimos en una peña comencé a experimentar que la música no Benjamín si estaba que le daba eso toma y yo no sentía nada lo sentía tan fofo lo voy a decir el hombre era cantante estábamos en el centro cultural Parra del Riego ahí en Pedro de Boma en Barranco ¿no? y él tomaba la cerveza yo no podía tomar la cerveza porque cuando tomaba la cerveza me daba un dolor terrible de estómago llegó la una yo no terminé ninguna cerveza y ahí Benjamín me dice pues vamos a seguir esto no puede quedar así eran la una de la mañana ya prácticamente el 19 de junio del año 1993 y como éramos jaraneros los dos éramos y nos paseábamos siempre por 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 Barranco en las peñas en la música negra nos gustaba siempre parábamos ese lugar entonces salimos vamos a continuar y ahí tengo la segunda experiencia que Dios en su misericordia amén bueno en el trato con mi vida Dios trata de diferentes maneras pero saliendo del centro cultural se apagaron las luces entre a una zona o a ver tinieblas ver oscuridad era la noche oscura pero sobre esa luz había una especie de una niebla una niebla así contundente gaseosa y se veían a la justa las luces de los carros se escuchaba la luz de los carros mi esposa me dio del brazo era mi amiga adelante iba Benjamín y más adelante a su suegro Benjamín que tenía un alto cargo también un prestigioso periódico y comenzamos a avanzar y conforme fui avanzando yo miraba a mi alrededor porque estaba estaba en una cosa que nunca había visto se había todo se me había oscurecido sobre la noche oscura se había oscurecido en una niebla espesa en color morado negro azul rojo y ahí es cuando comienzo a ver a la gente que viene encadenada así textualmente como se lo digo yo vi a la gente encadenada a su derecha y a su izquierda amén dos personajes que en algunas oportunidades que el señor retrenda al diablo los he descrito amén he visto que de aquí para allá era de forma humana vi sus tequillas vi sus manos largas sus uñas vi su boca redonda con diez estentilludos y finudos ojos redondos cachos hacia afuera que el señor retrenda al diablo las manos largas y sobre la mano un grillete del cual salía una cadena e iba otro grillete eran las cadenas ellas las tenían envueltas y jalaban a la gente y yo veía yo los estaba viendo con mis propios ojos los miraba los observaba siempre amén cuando uno va a la universidad todo lo lleva a la ciencia todo lo lleva a la ecuanimidad y yo trataba de llevarlo no he fumado no he tomado nunca he fumado droga no pero los estaba mirando y observando estos seres algunos los traspasaban algunos los traspasaban y otros gruñían a nuestro alrededor y nos amenazaban tenían como fierros como trinches tenían como cadenas amén dándoles por la espalda porque yo veía como los hacían andar por la espalda y algunos pasaban entonces yo miré a observar despacito miré hacia la derecha a ver si mi esposa tenía mi esposa no tenía ninguno de estos seres y yo también me miré y yo no tenía y comenzamos a avanzar hasta que llegamos a la plaza de Barranco era una plaza muy conocida sobre todo de quien habla de mi esposa porque ahí íbamos casi todos los viernes estaba buscando las peñas la música criolla y cuando llegué a la plaza de Barranco yo escuchaba antes los ruidos los carros el bullizo de la gente pero cuando llegamos a la plaza de Barranco se fue el ruido de los carros y pude ver algo amén que se hubiera si no hubiera estado controlado por Dios porque esta era una experiencia que Dios me estaba dando y yo vi miles porque son miles de estos personajes y vi toda la plaza la pérgola la iglesia la municipalidad los árboles yo vi en cada uno de ellos diferentes seres de diferente forma como zorros como serpientes como dragones y yo los estaba viendo aparte la cantidad de estos seres que arrastraban las cadenas vi cadenas desde la esquina es decir si esto es la plaza de una esquina otra esquina de otra esquina otra esquina vi como las cadenas rozaban unas a otras eran miles de cadenas y yo escuchaba su ruido no los escuchaba porque escuchaba que raspaban uno uno a otro raspaban las cadenas y pude ver a la gente porque ahí se tomaba se veía como se les caía el rostro los ojos como se iban a ver deteriorando la lengua por el suelo y yo lo estaba mirando observando y con mi esposa íbamos por el medio avanzamos por la plaza de Barranco y sobre nosotros había una luz que nos alumbraba era una luz era una luz era un círculo de luz y yo avanzaba con ella y los demonios estos seres que los estaba viendo porque de aquí para adelante la verdad que era era lo que la Biblia llama estos espíritus caídos demonios espíritus mundos no sé qué dirán las personas que conocen mucho más pero estábamos viendo comenzaron a rodearnos no quería que avanzáramos nos querían atacar pero no podían entrar al círculo era un círculo de luz y yo con mi esposa avanzaba avanzaba hasta que llegamos a la avenida Grau y ahí sentí como un pluf reventó y entré nuevamente a la realidad fue la segunda experiencia que tuve de ahí para adelante Dios se me manifestó de diferentes formas Dios me hablaba Dios me hacía sentir paraba llorando creí que me estaba volviendo loco que me está pasando yo no sabía que Dios se me había manifestado no me acordé de la oración de mi amado pastor Rodolfo González no me pude o no podía acercarme a las imágenes no podía tomar la cerveza no podía mentir la política y el negocio se miente tanto que cuando mentía se me prendían los brazos yo pensé que me estaba volviendo loco nunca más comencé es decir mi vida cambió nunca más cometí un acto de adulterio de infidelidad mi vida cambió pero de golpe cambió yo no sabía lo que en realidad me pasaba y que Dios se me había manifestado en mi vida no sabía hasta que por ahí encontré alguien que fue mi amigo en el mundo que ahora está en la gloria de Dios porque sé que se arrepintió él me encontré con él y le dije tú que sabes estas cosas porque yo me sentía muy quebrantado yo pensaba que estaba loco entonces él me dijo no me dijo porque él había sido cristiano Dios se le ha revelado a tu vida me dijo Dios se ha revelado a tu vida y me dijo qué ha pasado entonces le dije que bueno ahí le dije que el pastor Rodolfo había orado por mí entonces Dios te ha libertado Dios quiere algo contigo Dios te está llamando y qué debo hacer le dije debes congregarte me dijo entonces yo dije en mi corazón dije pero congregarme después de todo lo que he hablado de mi pastor Rodolfo ir a 28 de julio no y bueno él fue bueno porque me dijo pero no vayas a la iglesia 28 de julio porque ahí está Rodolfo González lo llaman el llanero solitario esa palabra es muy dura esa palabra no es de Dios ahí va mucha gente disculpen no que no tiene cultura tú tienes que ir a otro tipo de iglesia de tu nivel porque si hay iglesia cristiana donde hay abogados hay jueces hay miembros de la policía porque si no eso va a ser un tropiezo para tu vida y bueno yo decidí ir a la iglesia del movimiento misionero mundial pero Zarela Zarela no sabía no conocía lo que me estaba pasando ni el pastor Rodolfo sabía hasta que un día fueron tantas las experiencias con Dios porque Dios hablaba conmigo Dios se me revelaba y yo estaba en mi oficina y de repente sentía la presencia de Dios que no sabía cómo era pero yo sabía que era Él sino que que de testimonio de mi cuñada Mary que un día llevé un diezmo yo llevar un diezmo Dios que era enemigo a ver de esto que solicitaban los pastores bíblicamente esté establecido yo mismo saqué mis cuentas llevé donde estaba Mary me fueron a librería y le dije cuñada este es mi diezmo mi cuñada comenzó a gritar etcétera se fue yo salir y la verdad que Dios había obrado en mi vida había obrado en mi vida y entonces este lo otro era regresar con mi esposa si sentía comencé a sentir amor por ella cariño por ella comencé a sentir la necesidad de estar en mi casa de ver a mis hijos de estar a su lado hasta que un día propuse en mi corazón hablé con Dios Dios me dio una experiencia sobrenatural extraordinaria yo hice un pacto con él si tú haces esto yo te entrego mi vida esta noche y esa noche fui a la casa llegué a las once de la noche llegué a la casa en Pueblo Libre mi esposa no estaba llegaba a las doce porque ella se había enamorado del Señor ella paraba todos los días dentro de la iglesia y le dije Zarela le voy a entregar mi vida a Jesucristo sal del cuarto déjame aquí solo voy a doblar mis rodillas mi esposa se aleonó le entró la ira santa porque después de cuántos días me presento en la casa para decirle que salga del cuarto matrimonial este es mi casa este es mi cuarto tú vienes a tú a decirme que yo salga a mes de mi cuarto vete de aquí me botó me botó pero yo le había hecho un compromiso con el Señor y yo dije que todo el día doblo mis rodillas doblé mis rodillas levanté mi mano al cielo estuve gritando no sabía orar como media hora una hora y mi esposa se dio cuenta que yo estaba gritando entonces ella se puso de rodillas serían dos de la mañana hasta que los juntos levantamos las manos al cielo y ahí se produce otra experiencia de parte del Señor porque ahí yo sentí su perdón sentí su misericordia fue algo extraordinario yo sentí que me perdonaba yo sentí como me vaciaba porque el Señor el Espíritu Santo me hacía recordar todo lo malo que había hecho que terminando la abracé a mi esposa después de 10, 11 años mirándole a los ojos fue algo muy hermoso nos abrazamos Cristo llegó a la casa mis hijos se reunieron pasaron Carlos Andrés estaba en el colegio militar Jesucristo había llegado Jesucristo es real Jesucristo existe ¿entiendes? y cambiaron todas las cosas de ahí para adelante fuimos a la doctrina y estaba mi amado Pastor Rodolfo los días domingos desde las 10 hasta las 4 5 de la tarde comíamos la palabra en doctrina también nosotros estábamos con el Pastor Luchito con la doctrina nos enseñó a orar nos enseñó a meter nos enseñó a vigilar nos enseñó a ayunar el Instituto Bíblico era algo que aspirábamos alcanzar estar en el Instituto Bíblico pero era necesario la llenura del Espíritu Santo al año ya nos mandaron primeramente colaboradores a Pueblo Libre a la casa de mi hermano Ricardo Quirós el pastor el obrero era Roberto Pérez apoyábamos colaborábamos y ahí nos mandaron a Surco a un anexo y en el anexo pues bien vimos situaciones difíciles para nosotros Angelita había recibido el Espíritu Santo y yo y mi esposa no teníamos el Espíritu Santo claro lo buscábamos con todo nuestro corazón buscábamos el Espíritu Santo recuerdo que una endemoniada se levantó por ahí nosotros solo le observábamos nuestros ojos y decíamos Señor ayúdanos 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 pero Angelita que tenía el Espíritu Santo se levantaba en medio de la banquita y les imponía las manos Angelita era nuestro respaldo nuestro respaldo en el poder de Dios porque ella se había recibido el Espíritu Santo recuerdo que una noche de toque queda estaba orando en el llamado y plum se cayó una persona y nosotros no sabíamos qué hacer cómo actuar porque no era no estábamos y en el Espíritu Santo yo le decía a mi esposa con sella tócale ponle la mano aquí pon los dedos a ver si está viva y mi esposa recuerdo que le puso la mano a una persona que se había caído y me decía sí está muerta nosotros no sabíamos qué hacer pero felizmente no estaba muerta el poder de Dios se había manifestado y esa mujer que estaba endemoniada que el Señor representa al diablo estaba siendo libre en ese momento porque el Espíritu Santo se movía el poder de Dios porque estábamos en oración en realidad necesitábamos el Espíritu Santo ayunábamos orábamos francamente así se molesta mi esposa que creo que está escuchando ahí en la sala yo buscaba más que buscaba porque era una necesidad imperante tener el poder de Dios sentir ese respaldo de Dios pasábamos largas horas orando en una oportunidad mi cuñada vino para vigilar estábamos vigilando aparte comenzamos a orar con mi cuñada sentíamos que bajaba la gloria de Dios mi esposa de tanto orar se había quedado a dormir en el escritorio y yo adoraba adorábamos sentíamos que si el Espíritu Santo venía estábamos con mi cuñada María adorando glorificando en eso desciende el poder de Dios y mi esposa se levanta hablando en lenguas y yo no hablé nada se manifestó mi hijita bajó del segundo piso hablando en lenguas también porque se estaba manifestando el poder de Dios lo cierto es que el Espíritu Santo bautizó a mi esposa pero no me bautizó a mí yo no me quedé ni amargo me quedé triste y le hacía estas preguntas al Señor ¿por qué la bautizas a ella? si ella te busca menos ¿por qué la has bautizado? ella dice yo soy yo soy el obrero era un obrero el que necesita el poder de Dios me quedé triste la abracé ella el día siguiente ella estaba en el Instituto Bíblico compró sus cartapacios subía yo me quedaba abajo en la doctrina la miraba en ese tiempo eran momentos difíciles que estábamos pasando y ahí en ese tiempo eran unas pampas una marca por ahí que estábamos vendiendo me acuerdo artículos plásticos con mi hermano que aparte de la gloria Farfán y ahí le dije Señor ¿por qué no me bautizas? si te estoy sirviendo yo necesito el Espíritu Santo si tú me bautizas yo te voy a servir con toda mi alma con todo mi corazón bautiza mandaba por los cerros bautiza salía de hacer las ventas yo bautizo me bautizame ese día no fue bien en las ventas llegué necesito un descanso pero en eso algo me levantó dije ¿qué descanso? ¿qué descanso? yo tengo que ir a la casa del Señor llegué estaba en el momento de la oración me metí entre todos porque ahí era una lucha para llegar al altar en 20 de julio buscar un sitio adelante era bien difícil y ahí me arrodillé y cuando estaba pidiéndole lléname con el Espíritu Santo bautízame con el Espíritu Santo recuerdo que una persona endemoniada se levantó y casi me mete un zapatazo un tacle y yo le agarré le agarré con el pie y le dije en su cara si tuviera el poder de Dios te pondría las manos y te echaría afuera estaba hablando con el diablo miro mi hermano Faustino me acuerdo lo sacó al endemoniado yo seguía orando y cuando me arrodillo yo siento en el Espíritu que de atrás comienza a llegar unas letras grandes yo vi como uno se me iban metiendo y comencé a hablar en lenguas no podía detener ni seguían entrando era un lenguaje que venía de adentro pero iban entrando yo en el Espíritu los estaba mirando y comencé a hablar en lenguas en lenguas en lenguas me levanté hablando en lenguas cantaron los coñitos en las lenguas el Espíritu Santo me había bautizado al día siguiente yo ya sabía que el Espíritu Santo había buscado entramos bautizados entramos por la cachina le predicábamos a uno le predicábamos a otro no teníamos miedo no teníamos temor había recibido el Espíritu Santo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder y me seréis testigo en todas partes como ahora lo somos de verdad el Espíritu Santo existe existe porque lo recibimos cuando lo bautizamos si recibimos el Espíritu Santo nos limpia nos santifica pero también nos llena y esa llenura la estaba experimentando así me bautizó el Espíritu Santo cambió la forma de trabajar en el anexo Dios nos bendijo nos prosperó nos llevó a barranco y Dios comenzó a usarlos en su misericordia me alargué para darles el testimonio pero creo que Dios está poniendo me disculpa la hermana Miriam y la hermana Rosario yo la conozco la hermana Rosario amén pero estoy haciéndolo con su permiso amén gloria al nombre del Señor que maravilloso como dice la Biblia pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra también amén creo que también fue una de las profecías que nuestro pastor Rodolfo le dio al pastor Andrés Espejo cuando oró por él que iba a ser testigo también en todo el mundo también y verdaderamente ha sido una profecía de un hombre de Dios porque hemos podido también ver que por muchos lugares del mundo en Europa por muchos lugares ha testificado también de las grandes cosas que Dios ha hecho en su vida gloria al nombre del Señor nos seguimos gozando con estas experiencias preciosas esperamos que ustedes también hermano hermana también se esté gozando y recibiendo esa motivación en su vida para también recibir amén estas experiencias en usted también pastor quisiéramos hacerle otra pregunta usted nunca imaginó en su vida que se volvería un cristiano mucho menos un predicador del evangelio como entendió que el Señor lo necesitaba en su obra y y cuál fue la preparación que recibió de parte de él bueno usted dijo algo que me he hecho recordar cuando el pastor Rodolfo oraba por quien habla por nosotros él llorando decía señor toque este hombre liberta este hombre para que algún día lleve tu palabra lleve tu nombre y dijo así pues a todo sitio a todo lugar y a todo el mundo que tú eres dios que tú existes que tú eres bueno que tú has venido a salvar eso lo dijo como usted dice fueron palabras proféticas porque si existe el ministerio amén de profeta y también los dones de profecía el pastor testificó y de verdad nunca pensé que iba a ser cristiano el enemigo del evangelio enemigo de los pastores usaba esta biblia pero a veces para sacar algún discursito como lo usan algunos políticos mi vida era diametralmente opuesta pero estuve en los planes y el propósito de Dios menos ser predicador del evangelio un expositor de la palabra o fungir de pastor jamás jamás estuvo ni en mi mente ni en mi corazón el escrito está no es del que corre del que quiere sino de quien Dios tiene misericordia sí el Señor entiendo que me llamó el Señor trató con mi vida el Señor me dio experiencia le voy a contar una porque a los cuando después que me bauticé a las pocas horas me vino un espíritu de incredulidad tenía nueve meses ocho meses en el evangelio me había bautizado recuerdo fue sábado en la piscina de Matute y me comenzó a doler la cabeza y el diablo comenzó a desarrollar con todo y le hicieron un ataque de que todo lo que tenía era prácticamente una situación que había venido por los problemas que tenía con Jaregla y me hacía ver que estaba perdiendo el tiempo que todo era una mentira como una ilusión porque mucha gente trataba también de sacarme el evangelio sobre todo en la política que no podía perder mi carrera política por meterme ahí y me entró un espíritu de incredulidad terrible y yo quería irme me dolía la cabeza tremendamente me iba a estallar yo me acuerdo que estuve ahí en el chachi y vos el sábado en la noche que era la convención nacional y no sentía nada andaba por arriba mi esposa me acompañaba mi esposa me hablaba me acariciaba me decía que tenga paciencia porque yo le decía que yo me voy a ir yo no resisto esto no es para mí esto es un engaño y mire me acababa de bautizar me había bautizado y en eso veo que mi hija angelita le entrega su vida a Cristo y yo desde arriba lo vi cuando ella fue y le entregó su vida al Señor es un poquito que me animó pero el día siguiente fui a despedirme entre el chachi y di vos recuerdo que mi suegra me recibió me puso adelante porque ella era de agoniza me hizo siente hasta acá mi suegra no sabía lo que me pasaba pero para mí era mi despedida y le iba a hablar con Dios o no sé con quién iba a hablar pero le iba a decir que no creo y que me voy entonces cuando aleluya este estaba yo tratando de tener comunión todo lo que decía lo que cantaba me dolía la cabeza en eso llega la familia de unos pastores y viene una diaconiza y me saca de adelante por eso nunca hagan eso no hagan eso yo estaba delante y me dijo disculpe disculpe esto es para los hijos de los pastores esto es para los hijos y me sacaron para atrás me llevaron a la octava fila no yo tuve que buscar y me indigné más todavía cuidado pastores no hagan eso no hagan eso si encuentran a alguien que se sentó en su sitio en su lugar déjeselo y usted quede separado vaya hacia arriba pero no haga eso sobre todo con una vida un alma nueva o alguien que recién Dios está tratando con su vida yo me indigné esos son los pastores ahí están los que se distinguen ahí están los mejores ahí están sus hijos y como yo no formo parte de ninguna familia del pastor a mí me han mandado atrás estaba indignado y como me iba a despedir en eso ya hubo un momento en que ya el pastor estaba haciendo el llamado entonces yo comencé a gritar a gritar y a levantar mi voz tú no existes pero si existes muéstrame ahora porque yo me voy a ir así como le estoy gritando me voy a ir de acá porque yo no creo porque todo esto si le grito a mis situares manifiéstate ahí Dios me da una experiencia entiendo honestamente que ahí estuvo el llamado Dios me abrió los ojos espirituales y yo vi un ángel este en el altar un baúl enorme ahí estaba el predicador y vi cuando con una espada de oro su cinto era de oro brillaba tenía un cabello como hasta aquí todo era amén un cabello brilloso ¿no? un como un gringo hermoso ¿no? y vi cuando sacó la espada y con su espada rompió ese baúl ese baúl brillaba era un baúl y sus puertas su tapa era brilloso como de piedra salían luces y el candado era un candado de oro que brillaba y vi como con la espada rompió el candado y el candado yo lo vi volar por el cielo era de oro y con su espada levantó la tapa del baúl y cuando levantó del tapa el baúl salían colores hermoso eran piedras preciosas y con la espada comenzó y agarraba una corona y las aventaba se estaba derramando el Espíritu Santo en ese momento en el coliseo Chachi y vos y iban las coronas una por una iban las coronas iban cayendo por allá una de esas coronas yo la vi que venía hacia mí fue algo terrible era como una explosión era algo que no podía resistirte eran coronas de fuego una de esas vino entró yo me resistí porque yo ya no creía en la danza ni en el Espíritu Santo y esa corona entró yo gritaba le decía ya no ya no y me levantó en el aire me hizo danzar pero a una altura terrible entonces ahí Dios misericordioso bueno porque tiene que demostrarte Dios que Él existe que quieres especial hay que darte señales también tremendas para que te conviertas pero Dios fue bueno hermano porque yo fui a ir a retirarme y recibí esa corona de fuego no no hablen lenguas entiendo fue por la dureza de mi corazón de ahí pasaron dos años y medio para recibir el Espíritu Santo pero recibí algo especial y entiendo que el Dios de gloria en su misericordia me había llamado para llevar este evangelio y de ahí comenzó a tratar con mi vida sacar todo lo que tenía adentro creo que lo sigue haciendo porque algo debemos tener que hemos traído de nuestro arrastre del mundo y pienso que ahí el Señor como que también se manifestó a mi vida con algo especial una experiencia sobrenatural que siempre marca mi vida porque desaliento desano y tantas cosas que vienen me acuerdo de lo que Dios en su misericordia me hizo ver y de ahí para adelante pues comenzamos a trabajar para el Señor como lo hemos hecho y cuántas cosas han pasado y todo lo hemos superado no por nosotros sino por la fuerza del Dios viviente está en nosotros y aquí nos tienen 27 años desde obreros locales hasta ahora sirviendo al Señor con todo nuestro corazón con fallas y defectos y errores y cuántas cositas que hemos hecho pero que nos hemos arrepentido y hemos pedido perdón ¿no? porque acá vamos aprendiendo pero si amamos al Señor con todo nuestro corazón amo al Señor con todo nuestro corazón creo en Él y lo seguiré sirviendo hasta que mi Señor lo disponga soy su siervo amén Gloria al Señor que lindas experiencias pastor realmente el poder de Dios es grande Gloria al Señor y queremos hacerle una última pregunta que más es un consejo que queremos que usted pueda dar a todos aquellos que hoy nos están sintonizando sabemos que en la actualidad observamos matrimonios que se deterioran fácilmente los hijos sufren la separación de sus padres y el hogar que debería ser un refugio de amor y paz se destruye usted es un vivo ejemplo de que Dios restaura el matrimonio devuelve el amor en una pareja transforma el corazón herido de los hijos para formar una familia feliz ¿qué consejo puede darle pastor a todos los matrimonios que hoy están en sintonía? bueno lo que dice la palabra si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los edificadores amén en vano vela la guarda la ciudad si el Señor no es el que la guarda entonces eso es lo que se necesita en un hogar usted necesita Dios usted por mayor esfuerzo que haga y disponga su corazón para arreglar las cosas sin Jesucristo va a ser imposible porque con mi esposa tuvimos cuantas situaciones pero nosotros nos hemos amado desde realmente adolescentes jóvenes y como novios algo pasó y vino destruyó nuestro hogar y esa amén similitud y esa forma de unirnos y de hacer juntos las cosas algo pasó en nuestro hogar que nos agarró desarmados y de tal manera que comenzó a destruirnos ¿no? entonces si Jehová no edifica la casa está de más que tú hagas todos los esfuerzos claro puedes hacer algo semejante una casa pero la que quiere y la que hace Dios es diferente cuando nosotros llegamos a Cristo fuimos libertados definitivamente nuestra mente fue renovada regenerada Dios nos hizo ver las cosas en forma diferente Dios me devolvió el amor para mi esposa ¿sí? y entiendo de mi esposa para mí yo vi a mis hijos a mi hogar y a mi casa lo vi de otra manera ¿sí? y de ahí entonces comenzamos a una nueva vida en Cristo Jesús pero ¿qué del carácter? ¿qué del temperamento? el carácter de mi esposa así flaquita como la ven tan delicadita amén mi esposa ha tenido siempre un carácter bien fuerte ¿no? y bueno pero lo maravilloso es que cuando Cristo está aleluya esos caracteres se llegan a complementar no porque Dios no escoge a dos de un mismo carácter somos diferentes carácteres diferentes culturas diferentes idiosincrasias diferentes ADN diferentes educación pero lo maravilloso es que cuando Cristo está pues nos une ¿qué hay que hacer para vencer todos los obstáculos y situaciones que vienen en el hogar y lo destruyen definitivamente el primer presupuesto es tener a Jesucristo y lo segundo cumplir cada uno con las responsabilidades amén que Dios porque Dios le ha dado responsabilidades y tareas al esposo como responsabilidades y tareas al esposo primeramente que no somos dos somos uno segundo lugar que tenemos si nosotros amamos a nuestros prójimos ¿cómo no voy a amar a mi esposa? en tercer lugar tenemos que soportarnos pero soportarnos con amor en cuarto lugar que si uno sabe inteligente ¿cómo vas a tener destruir tu hogar y tu casa y tu familia? ¿qué quiere decir? que ambos tenemos que poner nuestra parte y tenemos alguien que nos ayuda que es el Señor si usted aplica esta palabra yo le he aplicado esta palabra por eso aleluya 46 nos vamos para 47 años en este encerrón que todavía tenemos con mi esposa hemos tenido tantas diferencias pero tantas soluciones tantas discrepancias pero tantos momentos en que hemos llegado y sabemos que somos uno que nos necesitamos el uno para el otro de verdad que Dios es maravilloso si es posible que los hogares se restauren si es posible si somos testigos de excepción podemos dar testimonio porque mi hogar si estaba bien destruido había odio resentimiento cosas que nos separaban pero vino Jesucristo a nuestro corazón aceptamos todas las recomendaciones de el Señor humillándonos los unos a los otros si porque hay momentos que mi esposa se humilla y hay momentos que yo me humillo pero en realidad somos uno nos humillamos siendo uno mismo es como uno mismo se fuera al espejo y se humillara o mi humillo igualito es porque ambos nos pertenecemos y eso nos ha dado victoria a pesar del temperamento del carácter que ella tiene y yo también tengo lo mío pero todos lo superamos delante del Señor nosotros no nos enojamos más de 10 15 minutos y eso que son peleas muy difíciles o sea situaciones difíciles 10-15 minutos ni cuenta nos damos que nos hemos peleado si ella no me busca yo lo busco y si yo no lo busco ella me busca y somos felices porque si la felicidad existe en el hogar y en la casa y eso es con Cristo Jesús y yo estoy seguro que lo mismo está sucediendo con mi hermana Miriam y mi hermana Rosario pero hasta acá están en victoria son felices que lindo es tener una familia papá y mamá juntos que los hijos lo vean que los nietos lo vean porque de verdad que hubiera sido si Cristo no hubiera llegado a nuestro corazón pero ahora nosotros vemos la gloria de Dios ver a nuestros hijos que ya todos son y se han casado todos se han hecho y que vengan con sus nietos y nietos miren y observen este panorama de entendimiento de cordialidad este que adoramos felicidad pero auténtico original y permanente no fingida no armada como una hipocresía esto es real y esto es solamente posible con Cristo claro que hay algunos consejitos más o menos que hay que dar me nos dio el pastor Rodolfo porque siempre que hemos tenido alguna diferencia hemos sido ante nuestro amado pastor que nos ha dado los consejos oportunos hemos aprendido siempre seguimos aprendiendo y hasta acá Dios nos ha ayudado pero que si usted me pregunta si soy feliz si yo soy feliz no como antes estuve en el mundo en el mundo tuve todo de todo tuve y gustamos de momento de felicidad pero esa felicidad es efímera no tiene ni una garantía no es estable es momentánea pero la nuestra es permanente yo amo a mi esposa mi esposa me ama yo sé que mis hijos me aman amo a todos mis hijos amo a todos mis nietos y de verdad que Cristo es una bendición para el hogar para la familia por eso déjale entrar en su corazón y no haga usted las cosas hay cosas que Cristo la va a hacer en el corazón y que se resuelve buscando su rostro buscando que él ponga su mano porque la pone para el orden el fundador de la familia no querrá que la familia vaya bien claro que sí lo que pasa es que hay que saber pedirle hay que saber buscarlo y todo está en este libro maravilloso que no es un libro de psicología ni de psiquiatría este es un libro del consejero de todos los consejeros del Cristo viviente amén gloria al nombre del Señor con Cristo en la familia un hogar feliz amén así que gracias damos a Dios por estas preciosas experiencias yo creo que tiempo falta solamente nos regimos a ciertas preguntas preguntas pero Dios ha hecho tantas cosas en la vida de nuestro pastor Andrés como en la vida de cada uno de nosotros y la verdad tiempo faltaría para poder compartir aquellas hermosas experiencias amén queremos de todas maneras amén y pedir mil disculpas a cada hermano y hermana que nos han estado escribiendo sus saludos sus peticiones amén que Dios le bendiga gracias por su sintonía y al final vamos a estar orando también por cada una de las peticiones Dios conoce cada petición hermano hermana así que ahí te invitamos a que puedas también ahí con nosotros orar pero antes no queremos irnos sin compartirles que en nuestro próximo programa estaremos contando con la participación de una mujer de Dios también amén de la pastora Mari Cerdán amén que estará también compartiéndonos experiencias que ella también ha vivido en toda su vida cristiana así que no se lo pierdan este viernes amén a las 5 de la tarde esperamos que usted también pueda conectarse y seguir escuchando estas hermosas experiencias también quiero despedirme también del programa no sin antes también pedirle al pastor Andrés darle las gracias por su participación pedirle que pueda orar por las peticiones y hacer también la oración final por este programa pastor que Dios le bendiga y gracias por su participación gracias también muchas gracias lo hago ahora o después también vamos a orar les reitero nuestro agradecimiento mi agradecimiento por esta invitación sigan adelante este es un programa que creo que Dios lo tenía en su corazón y bueno esta se lo ha puesto también en el corazón de ustedes corazón que de verdad yo lo he estado viendo y edifica el alma y en estos momentos sobre todo en que estamos bajo esta pandemia resulta amén como un respaldo un consuelo una fortaleza de Dios así que felicitaciones por este programa y vamos a orar padre en el nombre de Jesucristo nuevamente estamos delante de tu presencia primero Señor pongo en tus manos este programa Dios mío que habla de las experiencias de hombres mujeres que se ha tenido que hemos tenido contigo Señor y por eso queremos que lo sigas respaldando le sigas dando crecimiento cumpla los propósitos para los cuales tu Señor lo has puesto en el aire bendice a nuestra hermana Rosario tu sierva a nuestra hermana Miriam también tu sierva su casa su familia y sus ministerios pero bendice también a todas aquellas personas que con fe porque con fe Señor se acercan a ti con plena confianza Señor recurriendo asistiendo a tu oportuno socorro que tu Señor pues obres con poder moviendo tu mano tu misericordia tu generosidad sana liberta atiende las súplicas los ruegos toma los problemas situaciones difíciles en estos momentos Señor en que estamos delante de esta crisis producto de esta pandemia tú te puedas glorificar Señor glorifícate en esta hora rompe cadenas rompe ataduras haz liberaciones haz milagros haz sanidades haz prodigio toca Padre a todo aquel que esté viendo este programa que con fe que con esperanza se acerca a ti Señor te pido por toda la familia por todos los matrimonios para que los unas para que los levantes para que los restaures Dios mío tu bendición Señor si tu bendición que es la que necesitamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Señor amén y amén que Dios los bendiga mis amadas hermanas y a todos los que están en contacto amén amén gloria al Señor Dios amén